Con el patílico séptimo lini, la caja está llena, la bola se va, se va, se va y está del otro lado. Están en la muerte súbita y se sube a la red. En la recta final, su magia el cruce en primer lugar y es campeón de la Fórmula 1. Viva la emoción del deporte, póngase en nuestro papel, ovaciones, el mejor diario deportivo.